Es que creo que no hay nada extraordinario en lo que ya se le señalábamos. Decíamos que iba a ser un proceso complicado, que iba a ser un proceso probablemente no tan rápido como a alguna gente le gustaría, y que por tanto iba a dar para que se pudieran ocupar muchas horas de tertulias y de debates, interpretaciones y lucubraciones, pero lo que creemos es que hace falta un trabajo de orfebrería y un trabajo que sea discreto, y yo creo que va bien, sinceramente, pese a todas las montañas rusas que viviremos de aquí, a que se pueda poner en pie esa sesión de investidura, esta vez sí, para salir con un gobierno, pues yo creo que viviremos muchas montañas rusas, muchas interpretaciones, pero nuestra percepción es que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer, para que falte más discreción, pero que en cualquier caso no van por mal camino. Decía Pedro Sánchez que espera tener pronto un gobierno de coalición progresista, tal vez no sea tan pronto como se daba a entender, ¿van a tener que agotar los plazos? Bueno, el tiempo es un concepto bastante relativo, y en política más, seguramente alguien puede decir, desde una cierta perspectiva, que dos meses es poco tiempo, o que un mes es poco tiempo, o que quince días es poco tiempo, que al final el plazo viene tasado, y el plazo es el 25, creo que es, o 26 de noviembre, y es antes de ahí cuando tiene que poder levantarse esa posibilidad, si no nos iríamos a elecciones, y ya lo otro ya entra en terreno de la especulación, si va a ser la segunda quincena de octubre, o va a ser la última semana de octubre, o va a ser la primera semana de noviembre, bueno, pues supongo que será cuando se cierren todos los flecos de una negociación, que probablemente no será fácil, y como digo, tendrá altibajos, y también va a soportar, y yo creo que no reveló nada extraordinario para los oyentes de Radio Escadí, que va a soportar enormes presiones, y se van a utilizar todas las terminales, incluso las mediáticas, por parte de determinados poderes, para intentar torpedear cualquier posibilidad de un gobierno, por la propia composición del mismo, lo que tiene que ver con la alianza de las fuerzas, fuerzas independentistas, fuerzas independentistas de izquierdas, y las fuerzas progresistas del Estado español, pues me imagino que para la España azul, para esa España que se manifestó, siquiera en parte, el domingo por las calles de Madrid, eso es un precio demasiado alto, y hará que suban y se intensifiquen los decibelios. De momento, lo que les toca a ustedes todavía es votar, volver a votar mañana, a la investidura de Núñez Feijó, ayer Mercheiz Purúa decía que Feijó solo ha conseguido la investidura como líder de la oposición, mañana se vuelve a votar, y en principio entiendo que no esperan ningún tipo de sorpresa. Ninguna. Feijó habla de hacer cordones sanitarios a algunas fuerzas, como es Calerria Bildu, pero la realidad es que el Parlamento, en este caso, el Congreso de los Diputados, mañana le va a poner un cordón sanitario a él, por no hacer lo que hacen otras derechas en Europa, que es no pactar con la extrema derecha, y es que, en definitiva, nosotros no participamos de ese relato que otras fuerzas políticas hacen de disociar, de diferenciar al Partido Popular y a Vox. Para nosotros, Vox y el Partido Popular, el Partido Popular y Vox, buscan un mismo objetivo, tienen una misma pretensión, y, por tanto, creemos que el orden de esos factores no altera el producto final, y, desde luego, es un producto que no nos gusta nada, que supone, desde nuestro punto de vista, una amenaza severa para las condiciones de vida de la clase trabajadora en Euskal Herria, y que supone también una amenaza cierta de involución y de amenaza a la propia existencia y pervivencia de Euskal Herria. Por tanto, nuestro voto no reviste novedad alguna, va a ser un no, como diría alguien, como una catedral. Supongo que el tono del candidato ayer no le sorprendió, pero que llegar a pedir ese cordón sanitario sobre H. Bildu, ¿se lo esperaban? Bueno, yo creo que fue el discurso más duro que he oído en tiempo a un dirigente del Partido Popular, que no engaña a nadie, esas formas a veces melosas que pueda tener que decir las cosas, ocultan un fondo muy peligroso, porque su discurso lo hubiera firmado el mismo Abascal, y hay que decirlo con claridad. Para aquellos que hoy todavía tienden a diferenciar al Partido Popular de Vox, a decir que, estando con Vox no, pero que si no estaría Vox a lo mejor sí, hay que ponerles el discurso de Núñez Feijó para con Bildu, para con la izquierda independentista, porque probablemente ese discurso lo habría firmado del principio a fin, desde la primera coma hasta la última, Santiago Abascal. Aparte de eso, pues yo vi un líder que navega y surfea en la mentira con mucha comodidad, de mentira en mentira hasta la mentira final, y con una inconsistencia bastante preocupante. Yo creo que cuando hay tantos millones de personas en el Estado español que votan a la derecha, no tendría que ser tan difícil encontrar un candidato solvente, pero parece que se empeñan en la insolvencia como fórmula y garantía de marca. ¿Cómo valoran el hecho de que les agruparan la respuesta a ustedes y al PNV? Y es aviso repetido al PNV de que pueden darles el sorpaso en Euskadi, porque son los únicos que están rentabilizando el apoyo a Pedro Sánchez. A nosotros lo que nos agrupe, la verdad es que nos parecen chiquiquerías, es que nos da un poco igual. Realmente yo creo que la gente que ve el debate por la tele o que escucha esto, que te responda de manera conjunta o no, pues no le importa demasiado, te importa lo que te dice, en qué forma o en qué elemento protocolario te lo dice. Nosotros no nos hemos peleado nunca, Euskadi Ríabildu, por tener más galones que nadie. Nosotros ahí no perdemos el tiempo. Y con respecto a las advertencias que le hacía el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues era su juego. El propio Feijo dijo que compartían una buena parte de base social, entonces seguramente lo hacía por eso, para intentar poner nervioso, porque entiende que puedan tener una parte importante del electorado que pueda ser concomitante, que pueda ser fronterizo entre ambos. Nosotros no prestamos demasiada atención a eso, no estamos mirando con el retrovisor alocado al Partido Popular, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni otra formación política. Nosotros nos centramos en nuestros compromisos con la sociedad vasca, en nuestra agenda de trabajo expresada a la sociedad vasca, y es ahí donde volcamos las fuerzas que tenemos. A partir de mañana por la tarde, una vez esa votación a Núñez Feijo esté ya realizada, se pondrá el reloj en marcha para Pedro Sánchez. La negociación no empieza de cero, supongo que tampoco para Euskal Herria-Bildu. ¿Han mantenido contactos? ¿Está avanzada por lo que a usted les toca? Yo creo que estamos en la fase inicial, y casi volvería un poco con la primera pregunta. Yo creo que es una negociación que es compleja, que es una negociación multibanda, es decir, con diferentes actores, y que hay que ensamblar las exigencias y las pretensiones de todas las entidades que negocian, y eso lo hace complejo. Entonces, a nosotros no nos preocupa demasiado el cuándo se haga, y además siempre hemos dicho que una legislatura es mucho más que salir invicto o salir elegido, investido en una sesión de investidura. Una legislatura se sostiene con los presupuestos generales del Estado, se sostiene con la acción legislativa, con las leyes que apruebes, y ahí es donde también hay un terreno de juego y de negociación para intentar obtener leyes que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía de Euskal Herria, que es nuestro propósito y nuestro objetivo. Pero, evidentemente, hay un terreno ya inicial. Yo creo que todo el mundo sabe que esta es una legislatura en la que el debate territorial no se puede ocultar, ni silenciar, ni postergar. Habrá que abordarlo con raciocinio, con sentido común, con voluntad de diálogo y negociación, pero habrá que abordarlo. Y de la misma manera, también creemos, y así lo hemos expresado Euskal Herria Bildu, en estos contactos, diría que iniciales, que la agenda social que la pasada legislatura se puso en pie y que supuso, por primera vez y desde hace décadas, en una situación complicada, casi podríamos decir de recesión, por el COVID, por el Volcán de la Palma, por la guerra en Ucrania, invertir en derechos en lugar de recortarlos. Pues lo que le hemos dicho también es que esta legislatura no puede ser en ningún caso una legislatura en la que se frene, en la que se levante el acelerador a la hora de restituir derechos a la ciudadanía, a la hora de ampliar derechos y libertades para el conjunto. Esas son las guías que hemos trasladado y sobre las que aterrizaremos en lo concreto en los próximos días y semanas. Si sale, va a ser una legislatura complicada, todos los votos decisivos, siempre, en cada votación. ¿Esto puede hacer que no dure mucho? Bueno, es que yo creo que estamos en una fase política diferente a la que hemos vivido hace 10 años, hace 15, incluso hace 20, cuando había unas elecciones, digamos que eran los tiempos del bipartidismo. Eso ganaba uno de los partidos y esto daba para cuatro años. Yo creo que, por lo menos desde que yo estoy en Madrid, es que no he vivido una legislatura ni tranquila ni completa. Es decir, he vivido mociones de censura, algunas o algunas exitosas, otras fallidas. He vivido presupuestos que han caído y que han provocado elecciones anticipadas. He vivido investiduras fallidas, algunas que no lo han sido. Y, bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con eso que hace unos años veíamos en Italia y nos parecía como, yo ya no sé si espantoso, pero extraño e incómodo, ¿no? Que era esa especie de elecciones continuas, de gobiernos que caían, de 10 años con 6 gobiernos diferentes y nos parecía que la inestabilidad reinaba en Italia y que eso nunca había pasado en Estados Unidos. ¿Esta inestabilidad puede hacer de alguna manera que nunca dé tiempo a cumplir los compromisos que se vayan cerrando para apoyar un gobierno? Bueno, pero bueno, eso tampoco tendría que ser una lectura definitiva, porque desde el año 78 hasta el 2008-11 aproximadamente la estabilidad reinaba en el Estado español y todos y todas las vascas sabemos, porque nos lo recuerdan elección tras elección, que el incumplimiento de un montón de transferencias pendientes del estatuto de autonomía ha sido una constante. Y ahí no había inestabilidad y se podía haber cumplido y no se ha cumplido por otra cosa que tiene que ver con la voluntad política. Por tanto, probablemente lo dificulte, pero no lo hace imposible ni inviable. Y eso creo que tiene que ver más con la voluntad política. En la legislatura anterior se pusieron en pie diferentes cuestiones que entendíamos podían blindar los derechos de la ciudadanía y, pese a que fuera legislatura, pues con un cierto poso de inestabilidad y con una dificultad para engarzar todas las piezas de un puzzle que era muy plural. Una última pregunta, señor Matute. Echó en falta y era Podemos el martes en tribuna a sumar si compartió tiempo con Izquierda Unida, con los comunes, pero Podemos lo pidió y no se le permitió. Ustedes lo echaron en falta. Bueno, yo lo que vi es lo que ve cualquier ciudadano, que la disputa en el terreno de la izquierda, la izquierda del Partido Socialista, no está cerrada y que ahí las heridas no están cerradas y que hay todavía malestares que son evidentes y uno de esos se cristaliza o se visibiliza en el que Podemos no pudiera intervenir. Pero yo no creo que le toque a Euskal Herria Bildu, que le toque a la izquierda soberanista, señalar donde sus afectos son más acentuados o menos dentro de lo que es ese espacio a la izquierda del Partido Socialista. Lo que deseamos es que encuentren una fórmula de convivencia que les haga seguir para adelante y que nos pueda permitir a nosotros y a nosotras, a los independentistas de izquierda, encontrar un socio para pelear políticas que signifiquen avances y conquistas sociales. Oscar Matute, gracias por estar en Gambara. Ratsal León. Ratsal León es que hay. Bueno, pues John. John.